Música Ay, me más de los años, falle en un trial y primer amor Y me más deseas los que matar a mi ilusión Ay, me más de los años, falle en un trial y primer amor Ay, me más deseas los que matar a mi ilusión Ay, me más deseas los que matar a mi ilusión Te respiras y jamás se volviles a ver De la ausencia y el dolor Ay, me más deseas los que matar a mi ilusión Ay, me más deseas los que matar a mi ilusión Ay, me más deseas los que matar a mi ilusión Ay, me más deseas los que matar a mi ilusión Gracias.